pues el fantasma el fantasma no nada no sabe no 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 de hecho no está oficialmente cancelado pero muy probablemente lo hagan de muy triste son muchas cosas no independientemente del entretenimiento son muchos empleos entonces una cadena es como un dominó que va cayendo uno el otro el otro el otro el otro todo todo esto está haciendo pues una calamidad una tragedia que más allá del espectáculo este eso es lo de menos digamos la verdad lo de menos es esa parte pero son todos los empleos alrededor y pues se puede desencadenar es algo que pues no nunca hemos visto estas generaciones mucha gente no hemos dimensionado lo que esto va a causar en la economía en el momento en que se traiga esto pues empiezan los empleos a a perderse y empieza la gente a no gastar nada de dinero y todo esto pues va a ser algo serio es serio serio hay que tomar todas las medidas necesarias así es verdad este lo que vaya diciendo el gobierno así mismo iremos actuando y pues seguiremos todas las instrucciones en las emisoras de radio estamos todo el tiempo con la comunidad y pues vamos a irnos adaptando las disposiciones ya sea que la gente no vaya a las cabinas se transmita cada locutor desde su casa afortunadamente la tecnología en este sentido nos ayuda la que me odia en el fondo me quiere y ella lo mueve y trata y ella lo goza y trata y ella lo mueve y trata y ella lo goza y trata la bebecita tiene un buri tan completo que cuando mueve a cualquiera enamora y ella lo mueve y trata y ella lo goza y trata y ella lo mueve y trata y ella lo goza y trata y ella lo goza y trata